Muy buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Buenos días allá en casita. ¿Cómo amanecieron? Feliz día de estar con nosotros. Gracias por despertar con nosotros. Y bueno, para el día de hoy, se pronostican lluvias muy fuertes, muy fuertes en el noroeste, occidente, sur y sureste del país. Y hoy, en la Ciudad de México, 8 de agosto del 2023, sale el sol a las 6 de la mañana con 15 minutos. Ya en poquito tiempo nos estará saliendo el sol y la puesta del sol será a las 19 horas con 09 minutos. Las temperaturas máximas se registrarán hoy en Nuevo León y Tamaulipas por arriba de los 45 grados. Así que tomen sus precauciones por si va a salir a la calle y no le agarre un golpe de calor. Y las temperaturas de 40 a 45 grados se registrarán en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Yucatán. Ahí están las temperaturas donde va a ser bastante calorcito en parte de la República. Las temperaturas mínimas se registraron esta mañana entre los 0 y los 5 grados en las zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Bastante frío también para amanecer en estos estados. Y se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas y Oaxacas e intervalos lluviosos en gran parte de la República Mexicana. En Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Tendremos intervalos de chubascos para estos estados y, bueno, lluvias muy fuertes para el resto de Chiapas y Oaxaca. Pero los detalles más adelante, mientras vámonos contigo, Paco. Muy buenos días allá en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Feliz martes para todos ustedes. Vámonos al estado del tiempo para este día. En el mapa satelital de las 6 de la mañana, observamos que la onda tropical número 20 se desplazará sobre el sureste y gradualmente el oriente del país. Junto con la entrada de humedad del Mar Caribe, ocasionará lluvias fuertes para Chiapas y Oaxaca, además de la península de Yucatán. El monzón mexicano, que también se mantiene en el noroeste del país, propiciará lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Mientras que un canal de baja presión, ubicado desde el occidente, centro y sur de México, y el ingreso de humedad de ambas costas, originará lluvias fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas en el norte y centro del país. Finalmente, también se mantiene el ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso en el norte del país, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius sobre estos estados. Y también para la península de Yucatán para este día. Ahora sí, vámonos al mapa por regiones para ver las temperaturas de este día. En Baja California nos tocan 29 grados la máxima, 19 la mínima para este día. Continúan las temperaturas altas prácticamente en toda la zona. Sonora con 43 la máxima, 29 la mínima. Caluroso para todos estos estados el resto del día. Continuamos con Baja California Sur y alcanzará una máxima para el día de hoy de 39 y una mínima de 26, soleadito para ustedes este día. Sinaloa, pronóstico de lluvias para hoy, 39 la máxima, 26 la mínima. Y el resto de la zona parcialmente nublado, excepción de Sol Luis Potosí con 33 la máxima y 15 la mínima. Continuamos en el centro y sur, centro de la República Mexicana. Cielo medio nublado, ha nublado ambiente fresco por la mañana y templado sobre las costas. Lluvias fuertes para Nayarit, Jolís, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas también para aguas calientes y chubascos con descargas eléctricas para Guanajuato y Querétaro. Las temperaturas máximas para el día de hoy, Jalisco con 31, Michoacán con 27, Nayarit con 29. Para Alea Ciudad de México, se aumenta la nubosidad para la tarde y pronóstico de lluvias, 27 la máxima, 15 la mínima. Y para Veracruz, soleadito el día de hoy, 33 la máxima, 26 la mínima. Continuamos en el centro de la República. Por la mañana, nubosidad dispersa y frío en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, cielo nublado con chubascos y descargas eléctricas en Hidalgo y Puebla. Lluvias aisladas para Tlaxcala y Morelos. Para el Estado de México, chubascos el día de hoy alcanzará una máxima de 22 y una mínima de 10. Morelos con 31, Puebla con 27, igual que Tlaxcala. En el sureste de la República Mexicana, por la tarde, cielo nublado con lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas. Lluvias también fuertes para Guerrero. Las máximas serán de 29 para Guerrero, 27 en Oaxaca y 35 para Chiapas. Tabasco alcanzará una temperatura máxima de 37. Y para la península de Yucatán, cielo medio nublado con chubascos y descargas eléctricas en Campeche. Lluvias aisladas para Yucatán y Quintana Roo. Más y más temperaturas de 36 y 38 para Quintana Roo. Están las temperaturas para este día. Tomen sus precauciones por si va a llover en sus estados. Vámonos contigo, Paco. Muy buenos días, Allí en Casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz martes para todos ustedes. Vámonos al pronóstico del estado del tiempo para este día. Y continúan las lluvias para los capitalinos. El día de hoy tendremos una temperatura máxima de 27 y una mínima de 15. La imagen UV será extremadamente alta en 12 puntos a partir de las 9.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Hay que tener precaución alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días, nos espera lluvias toda la semana. Así que tomen sus precauciones si va a salir y va a andar en la calle para que no les suceda nada. La temperatura se mantiene en los 27 grados toda la semana y el sábado baja un poquito a los 26. Ahora sí, vámonos hasta Guadalajara, que también tiene lluvias y cielo parcialmente nublado para el día de hoy. La temperatura máxima para ustedes será de 31 y la mínima será de 17. También tienen una imagen UV extremadamente alta en 12 puntos de las 9.50 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días para Guadalajara. Lluvias para hoy y para el resto de la semana también, así que tomen sus precauciones con las inundaciones y todo lo que sucede en las calles de esa bonita ciudad. La temperatura máxima para hoy será de 31 y se mantienen entre los 30 y 29 grados las máximas para Guadalajara. Vámonos hasta Monterrey. Cielo soleadito para ustedes, solecito para el día de hoy. 39 la máxima, calorcito, y 24 la mínima. La imagen UV también será extremadamente alta en 12 puntos de las 9.40 de la mañana hasta las 5.40 de la tarde. Hay que tener precaución, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días, cielos parcialmente nublados los siguientes días, pero realmente soleadito para ustedes en el resto de la semana. Martes 39 y nos vimos hasta los 40 grados el miércoles y el resto de la semana se mantiene en los 39 grados para todos ustedes.